Y Mariana, con una información de la justicia vinculada con la denuncia contra Pablo Rago. Sí, así es, porque la denuncia que se conoció a finales del último tramo del año pasado, una mujer por agresión sexual, un hecho que habría tenido lugar en 2015 contra el actor Pablo Rago, volvió a hacer noticia porque la justicia dio a conocer el resultado de las pericias psicológicas que dieron negativos. No arrojaron evidencias compatibles con una víctima de abuso. Esto es lo que dijeron los peritos encargados de hacer estas pericias. En ese sentido, el abogado de la denunciante, Alejandro Chipola, habló y aseguró que planean impugnar este resultado. El juez en lo criminal y correccional, Walter Candela, a cargo de esta denuncia, había ordenado exámenes psicológicos y psiquiátricos a la denunciante y según las pericias oficiales no hubo ningún indicio de agresión sexual ni psicológica. ¡Gracias! ¡Gracias!